Hola, vamos a hacer un avioncito de cartón utilizando o un rollo de papel higiénico o un tubo que estáis viendo de, creo que este era de papel de aluminio yo voy a utilizar este para cortar un trozo algo más largo que un tubo de papel higiénico pero como os digo lo podéis hacer perfectamente más cortito bueno, pues lo dividís por la mitad como estáis viendo así de manera transversal de manera que lo podamos abrir ahora vamos a dibujar una especie de trapecio, como un cono pero sin acabar en punta desde uno de los vértices de arriba, no hasta el centro sino como hasta la mitad de abajo y lo recortamos bueno, ya estáis viendo la forma que estoy haciendo ¿veis? de manera que nos quede más ancho por delante y más estrecho por detrás ahora voy a redondear un poquito las puntas para que no nos queden así tan afiladas de manera que nos queden iguales, ¿eh? a cada lado bien, pues aquí tengo ya mi base del avión ¿veis? quedará así ahora voy a dibujar un rectangulito en la parte de adelante del tamaño que estáis viendo más o menos y lo voy a recortar con un cúter para quitar este trocito, esto será la cabina del avión cuando cortéis con cúter hacerlo sobre una superficie como la que yo estoy haciendo o poner algo debajo para no rayar la mesa y ahora lo pintamos con pintura acrílica del color que queráis yo lo voy a hacer en verde podéis hacerlo azul que queda muy bonito o simplemente dejarlo blanco dejaré que se seque y luego le daré otra capa para que no se transparente el cartón de abajo bueno, pues con el resto del cartón que me había sobrado o cogéis otro rollo de papel higiénico voy a hacer las alas para eso voy a recortar un rectángulo primero ¿veis? voy a darle un poquito mejor la forma y redondeo de nuevo las puntas lo voy a hacer de esta manera llegando hasta el vértice o sea, una parte redonda bastante más grande que la otra ¿veis? así y ahora para que no sea tan fino simplemente lo dibujo sobre el cartón otra vez y hago la misma forma que luego pegaré una contra la otra para que sea el doble de grueso así también evitaré que se me curve y tendrá más consistencia bueno, esto es fácil, recortamos y lo voy a pegar con pegamento el ancho de este ala tenéis que tener en cuenta que tiene que ser más ancho que el avión que vamos a hacer cuando está plegado para que salgan por cada lado las alas más o menos como el largo del avión y ahora voy a hacer lo mismo pero un poquito más pequeñitas para la parte de atrás y también las ruedas así que debajo un circulito y otro rectángulo un poco más estrecho y lo mismo lo voy a hacer todo doble para que sea más rígido las ruedas también así que haré cuatro círculos para tener dos ruedas recorto y redondeo bueno, voy a utilizar el tapón del pegamento para hacer el círculo perfecto usáis lo que queráis o si no a mano y una vez pegadas una contra la otra también podéis ajustar la forma y lo mismo para las alas y por último voy a hacer el alerón con otro trocito de cartón que es una especie de triangulito pero acabado en forma redondeada y lo pinto con un color que contraste como he pintado verde el avión pues lo voy a pintar de fucsia si lo habéis hecho azul lo podéis hacer en blanco o en amarillo por ejemplo o con verdes voy a pintar una rosa o fucsia la otra amarilla y las rueditas también amarillas tampoco hay que meter demasiados colores bueno, pues le dais así la forma redondeada que gracias al tubo ya la tiene y lo voy a adornar un poquito yo voy a utilizar gomets o pegatinas de colores pero podéis pintar o recortar también papel de colores y pegarlo nada, un par de detalles unas líneas aquí en el lateral del avión en amarillo que contrasten y en las alas a ver, ahora vamos a dibujar los cortes perdón, a realizar los cortes para poder atravesar las alas voy a hacer dos cortes más anchos cerca de la cabina para que pasen las alas grandes y en la parte de atrás unos cortecitos más pequeños mejor que lo hagáis pequeño y vayáis probando y vayáis agrandando a que os paséis de grande mejor que quede ajustadito para que queden bien sujetas cuesta un poco más pasar las alas como estáis viendo pero merece la pena porque sujetará el avión en forma y las de atrás igual bien, pues ya tengo las alas colocadas ajustáis bien de tamaños también si las veis muy largas las podéis recortar un poquito y para el alerón se me ha olvidado lo teníais que haber hecho antes perdón, que esto ha sido un fallo mío dibujamos el pequeño corte aquí lo haré con cuidado para no cortar el ala si no la tengo que sacar y lo coloco aquí simplemente insertado para las ruedas una vez secas lo que voy a hacer es perforar un agujerito en el medio voy a marcar la posición de la rueda y marco con un lapicero la posición del agujerito para perforar también el avión y con un palillo o palito voy a atravesar las ruedas y lo que voy a utilizar es una lentejuela para que haga de tope si no tenéis podéis utilizar un trocito de goma de borrar o un poquito de cinta elástica algo que tengáis que os pueda sujetar la rueda y si no en última instancia pues ponéis un poco de pegamento yo prefiero esto porque así mis ruedas van a girar pero si no tampoco pasaría nada pues coloco primero el tope una rueda y atravieso paso al otro lado y aquí lo hago al revés pongo primero la rueda y luego el tope para que los topes queden en la parte de fuera obviamente coloco mi ruedita y la lentejuela que como tiene el agujero más pequeño al forzarla y hacerlo más grande se queda bien sujeta al palito así además me ayuda a darle forma al avión para que no se me abra quizá la tuerca de un pendiente os podría valer dependiendo del grosor del palito que pongáis bien pues ahora lo que voy a hacer es cortar el exceso del palito no al ras ras voy a dejar un poquito pero lo corto como veis y ya tendría aquí mi avióncito mirad que mono bueno espero que os haya gustado veis que podemos utilizar los tubos de papel higiénico para un montón de cosas y aquí te dejo otro par de ideas infantiles también por si te gustan no olvides dejarme tus comentarios ahí abajo los respondo todos adiós